¡Feliz año! ¿Cuánto tiempo, eh? Es que hay ruta nueva. Estamos de vuelta. Bueno, de vuelta. Está haciendo rutas, pero siempre las mismas. Por eso no había vídeo. ¿Pero y dónde vamos, Rebe? A ver dónde me ha llevado hoy Rebeca Gil, alpinista. Porque me ha dicho que hay una pedrera que promete. Bueno, pues ya hemos comenzado en marcha. El objetivo es ir ahí arriba. Y lo que pasa es que vamos a darle la... Vamos a darle la vuelta por detrás y subir. Y luego sí que bajaremos por de frente. Nada, a ver cómo se da y que no haga mucho frío. ¡Ahí vamos! ¡Ya falta menos! Pociendo altura. ¡Ya falta menos! ¡Ya falta menos! ¡No! 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 Chupa. Ya no hay salvo. Me dejó una conversación Una conversación que solo podíamos hacer Estás rompiendo mi imaginación Lo que sea que sea tuyo ¿Puedes estar moviendo? Se ve casi la alpinista que ha dicho Se ve la que disfruta yo Se ve la que me gusta 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 Vamos por allá Con la rebeca full Esta es su corazón Con la rebeca full Hay una rebeca full El ni있는 ¡Muy bien! ¡Está muy bien! ¿Qué bueno que es? Bueno, vamos a empezar a bajar ya, hace mucho aire, es muy chulo, nos ha gustado, y en principio hemos quedado mayas en el coche que hace mucho aire, y no, 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 Ruta terminada. Bueno, ¿qué? Muy guay. Hasta ahí hemos ido, ¿eh? ¿Te ha gustado el revés o qué? Muy chula. Para repetir, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Volveremos a hacer. Bueno, a ver, ¿cuándo es el próximo vídeo que hagamos ruta nueva? Fin de que viene. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! Un saludo a todos.